¿Qué tal? Si todos son estos esquites que a los taxistas les vale madres parquearse ahí a media calle con tal de disfrutar de un buen esquite, aunque se ve que es ese carnal, aunque ahí están esquites, lo que sea, se ve que son los taxistas que se parquean a media calle, ¿no? ¡Qué hola! Esa bandita que tranza, bienvenidos a un videazo más. Hoy les traemos un video de tragazón bien especial, bandita, porque nos la vamos a pasar todo el día comiendo en la calle, desde que amanece hasta que anochesca. Las tres comidas las vamos a dar en la calle y para eso tenemos un presupuesto de 100 pechereques, mi mai. 100 pechereques con este billete vamos a comer, desayunar y cenar en la calle. Todo en la calle, no vamos a preparar nada, todo vamos a comprar en negocios, para que ustedes vean cómo en el barrio se pueden dar las tres comidas con harto certificado de humildad. O hasta igual, ¿por qué no, eh? Hasta cuatro, una meriendita, mis santos, o un postrecito. Acompáñenme, vamos a rajarle todo a su madre a este billete, todo, eh. Todo, no va a quedar ni un centavo. Hoy sí, hoy sí no comes, mis santos, eh, perdón. Si de por sí, si de por sí, casi no te invito a nada, ahora menos, ni te hagas ilusiones, mi mai. Espero vengas comido. Mis santitos, a las nueve y media de la mañana y ya iniciamos esta búsqueda. Aquí nos encontramos con nuestro carnalito que tiene tamales y atoles, pero yo creo que voy a comprar puro atole porque si no se me va a salir el presupuesto, mi mai, eh. La neta. ¿Cómo está el atolito y el tamal, mi carnal? El tamalito a trece, hermano. ¿Tres el atolito? Ajá. El atolito a trece, de chocolatito. ¿Y el tamal a trece baros? Exacto, carnal. Esta es la verdadera duda, güey, o me como algo que me llene y me quedo todo seco, o nada. Es que el atole también me puede llenar, no sé. Ya empezamos con problemas, mi mai. Se ha hecho el tamalito a trece, ¿no? Ya ahorita vemos cómo me lo paso, cómo ves mi santos. La trece trece y la guajolota, ¿cómo la tienes? De quince. No, es una guajolotita mejor, no más llenadora. Échame una guajolota. ¿De qué alcanzo todavía mi carnal? Hay de ver, de mole, dulce, raja, carnal. Hay una de mole. Es la que no me late, sí, sí, mi mai. Bien, van a... Se ven chidos, ¿eh? Porque hay unos que están todos secos y aquí se le ve salsa y juguito y todo. Se ve el tamal jugoso desde el principio hasta el fin. Mis primeros quince pechereques yo creo que muy bien invertidos. Este, yo creo que me lo paso a brinco, mi mai, no hay aquí con esto, ya sin atolito ni nada. Pero a ver qué tal está. Mi compito Alejandro, ¿ya cuánto tiempo dejándote acá la tamaliza? Ya llevamos un rato, como cuatro años. ¿Ah, güey? Ya le sabes, mi mai, entonces bastante. Ya, sí, exacto. Los tienes bien baratos, güey, tienes bien baratos, güey. Están buenos, sí, están buenos. Sí, güey, es que los tamales baratos que he probado, pues, son más chiquillos generalmente. Y este cabe en todo el bolillo, güey, muy bien. La está muy, muy rico, mi mai. ¿Le puedes ir a la banda dónde te pones, de qué hora a qué hora, para que sepan más o menos? Andamos aquí en la unidad de latinos de ocho a nueve, y ya de ahí nos subimos todo lo que es calpa. Ah, güey, recorres todo el barrio, mi mai. Ah, todo. ¿Y eres de esos tamaleros que también salen nocturnos o también? También. Ah, sí, güey. También le damos en la noche. Ah, güey. Son baratos, onda once, como dices, todo más chiquito. Ah, ya, ya. Son más barras igual, son de once. ¿Y acuérdate, se vende más, carnal, el tamalito en la noche o en la mañana? Yo digo que en la mañana, hermano. Es que es más como para desayuno de la banda, ¿no? Sí, para que la gente aguante todo el día. Sí, exacto, es que mira, ahorita yo con quince pechereques, ya de aquí tengo hasta la una de la tarde. Sin pedos, mi mai, eh. Ay, güey, se las sabe aquí mi mai, eso es todo, mi mai, cómpran a mi carnalito que trae buenos precios y buen sabor. No, mi hermano, muy, muy bien invertidos estos primeros quince pechereques, aquí está mi mai. Como tiene que ser. Sí, padrino, eh. Aquí está lo que nos resta para todo este día. Con estos ochenta y cinco pesos que sobran, mis mai, vamos a comer en la calle todo lo que resta del día. Apenas a las nueve y media de la mañana, mi mai. Nos espera hartas horas. Vamos a ver si con esto es suficiente. Para comer en la calle. Mis madres, les voy a ser sinceros, yo siempre que me como un tamalito, siempre hay una parte, ¿no? Donde ya te acabaste todo el sabor. El tamal es de nada y solo es masa con bolillo. Pues sí, ¿pa' qué me hago? ¿Pa' qué me hago, pendejo? Yo siempre lo dejo ahí. Ya cuando me queda así esta parte del tamal, ya ahí la dejo. Ya para mí se acabó el tamal, pero hoy le voy a entrar hasta esto, padre. Para aprovechar. Chale, yo con el presupuesto bien limitado y estos güeyes comiendo bien sabroso. Llevan como cinco tacos cada quien, los culeros. Y yo hasta con coca y yo pasando mi guajolota puro brinco. Chale. Mis santitos, son las dos de la tarde. Ya es lo más que aguanté, güey. Ya me estoy muriendo de hambre esa guajolota nada más por un rato, güey. Y planete me conocen que yo soy muy hambriado y puede que sea el almuerzo normal para una gente normal, pero yo soy un asqueroso, mi gente. Y ahorita a esta hora, que como les digo, son exactamente, miren, para no mentirles, las dos uno. Las dos uno, mis mais. Y pues ahorita vamos a emprender la búsqueda, salir a la calle, a buscar, la neta, pues el negocio más barato. Yo creo que para esta comida no voy a gastar más de 30 pechereques, güey. Ya más de 30 ya va a ser un lujo. Y pues la neta yo como regularmente a las cinco, güey. Si estoy comiendo ahorita a las dos, yo sé que a las seis, siete ya me va a estar dando otra vez un chingo de hambre. Así que vamos a administrar bien la feria. Tenemos 85 pechereques. Con esto, mira, con esto. Tenemos que conseguir algo, mis santos, vamos. Mis mais, ya llegamos aquí a esta zona donde hay hartos puestos con certificado de humildad, mi mais. Estamos aquí frente a Hermite Iztapalapa. Y pues vamos a echar un rondín a ver qué es lo que nos encontramos, qué es lo que está vara. Nos tardamos casi media hora buscando comida. Son 2.28, casi media hora desde que les dije. Y ya, la neta, ya tengo un chingo de hambre. Pero mis mais, desde ahorita, antes de echar el ron, ya estamos viendo unos puestos que tienen todo bien vara, mi mais. Mira nada más. El gran taquito, 5 tacos por 20. Si una ordencita, vamos para allá, mis santitos, gente. Mis mais, ya fuimos a comprobar que no era clickbait. Y sí, es cierto, 5 tacos por 20 hay aquí de Pastor, Suadero, Longaniza y Campechanos. Creo que llegamos al lugar indicado, mi mais. Voy a pedir una ordencita de 20 pechereques. ¿Sí me puedes dar una de Pastor, por favor? Claro, 3, 10. No manches, yo siempre que voy a los taquitos me echo de mis 10 mínimo. No sé qué voy a hacer ahorita comiéndome nada más 5, güey. A ver cómo le hago para llenarme ahorita, mi mai. Mi mai, ya le trajeron mis 5 taquitos de Pastor, mi ordencita de 20 pechereques y no solo eso, mi mai. Venga, ¿qué me lo acompañaron? Y aquí ya me acompleto, mi mai. Mis pepinitos, mi lechujita. Esas cosas que siempre ignoramos, ¿no? Cuando estamos en los tacos, pero ahorita las vamos a necesitar para completarnos. Le voy a preparar así completitos como si fuera mi ensalada, mi mai. Y vamos a disfrutar de estos ricos y deliciosos tacones. Está bien buena la casa, güey. La verdad es que está. Está muy chido, está picocita, mi mai, pero está bien buena, está buena el Pastor. Yo con esto la voy a armar, ¿eh? De los 20 pechereques mejor invertidos de mi vida, mi mai. Yo luego veo a esa banda de mamadora que se pide sus tacos. No sé si hayan visto eso. Y si no lo han visto, qué bueno. Son muy afortunados. Esa gente de la chingada que pide tacos en tortilla, en base de lechuga. Eso yo siempre se me hace de la patada, yo siempre los juzgo. Pero ahí sí le voy a meter mi base de lechuga para llenarme. Y a echar mi taco bien frío, mi mai. Porque esta lechuga está bien fría, pero el chiste es acompletarnos con poco dinero. Mi mai ya le dio a su madre, pero hay que rascar todo, mi mai. Así como le hicimos a la guajolota. Acabarnos todo, limpiamos el plato, mi mai. Ya ven que hace rato, pues le entramos con todo a la guajolota. Que se estaba comiéndole aquí al mole del papel estraza, pero sí sabe medio culerón en la estraza, mi mai. Sí estoy creyendo esa teoría de que el papel estraza lo hacen con chef. Y a mí la chef no la quiero probar de aquí, ¿no? Si uno la va a probar, tiene que ser del envase, mi mai. ¿A poco no? Cinco tacos por veinte pechereques. Y no nada más son cinco tacos ahí mal servidos, ¿no? Están bien llenadotes y además te vas a sacar lechuguita y pepinos como para que se llene la banda, ¿no? Muy buen servicio, ¿no? Muy, muy buen servicio, la neta. Y muy, muy barra. Ahora sí, ya querido, puedes invitar a la bandita que venga aquí al negocio, por favor. Está abierto a las 24 horas de la semana del día del año. ¿Todos los días? Todos los días del año está abierto. Cualquiera de aquí yo pasa aquí 7 de la mañana. Así que en Navidad está abierto. ¿Ah, sí? Si yo vengo bien amanecido en Navidad, aquí me van a atender. Sí, aquí vamos a estar. Grande ha recalentado, entonces ya aquí tengo dónde caerle, ¿no? Sí, ya. Va muy bien. Y les voy a decir a la bandita qué variedad tienes de tacos. Tengo. Y los precios y dónde te ubicas y horarios y todo eso. Bueno, horarios ya, ¿no? Veinticuatro horas, veinticuatro siete. Veinticuatro siete. Tenemos tortas, hamburguesas, gringas, alambres, burritos, sincronizadas, hot dogs. Tenemos todo lo que es parrilla y tenemos tacos de suadero, pastor, longaniza y capechano. Así que ya se la saben aquí en el Gran Taquito. En el Gran Taquito. El Gran Taquito, en frente de la Comercial. Sobre la Avenida Hermita y Tapagapa. Así es. El puesto con el nuevo certificado de humildad es más barato de los que hay aquí. ¿A poco no, Jacqueline? Claro. Eso es un chingado. Mis anditos, el hecho de salir de los tacos, güey, y caminar sobre este pasillo de comida. Es una tortura, güey, güey. Yo tengo ya menos de mi presupuesto y todo lo que veo se me antoja, güey, güey. Hasta cosas que nunca me laten, güey, la comida china. No me late, güey. No se me antoja nunca, pero ahorita ya se me está antojando bien cabrón. Y luego aquí hay birria y eso se me antoja más todavía, güey. Voy a ver qué me alcanza ahorita, güey, como para darme otro a complete. Porque la neta, aunque la orden estuvo bien servida y pues nos echaron lechuguita y pepino. Saben que yo soy un muerto de hambre y no me llené para nada, güey. Ya quedan varias horas del día y ya estoy valiendo harta madre. Vamos a ver, mis anditos. Pues ya estamos viendo aquí a ver qué más nos puede alcanzar. Y creo que pues algo barato puede ser aquí. ¿Qué es lo más barato que tiene, jefe? La salchicha. ¿Ya cómo está la salchichita? Cuatro por diez. No, está bien, ¿no? Sí, de hecho, a ver, echéme una ordencita, jefe. Cuatro por diez. Ah, no, manches, está buen precio, ¿no, güey? Todo está aquí bien barato, qué chingón, güey. Sentí bien bonito, güey. Ya con esto, yo creo que ya si no me lleno y ya soy muy hambriado, güey. Ya con esto me tengo que llenar. Gracias. Muchas gracias, jefe. No, la neta, aquí bien, bien vara, ¿eh? La neta, esto nunca falla, bandita. Siempre, siempre las rostecerías tienen cosas bien varas, ¿no, jefe? Sí. Ahorita, ¿y los pescuecitos a cómo los da? A tres por diez. Igual baratos, güey. ¿Y el pollito? El pollito lo estamos dando a cien. Cien varos, muy buen precio, ¿no? Sí. Está chido, todo muy, muy chido aquí. Y dos por, este, doscientos. Ah, ¿y tres? Por trescientos, ¿verdad? Ja, güey, no, aquí está. La promoción, aquí está todo lo que da. Eso es todo, jefe. Yo siempre he visto, me ha llamado mucho la atención, desde allá por sus colonias, me imagino que ya de algunos de la bandita que nos ve, viven CDMX, se han dado cuenta que ha llegado mucha bandita haitiana últimamente, ¿no, jefe? Sí. ¿Se han dado cuenta? Y yo, siempre, siempre que voy haitianos, están en una rostecería. ¿Cómo les mama el pollo rostizado esa banda, va? Sí, les gusta mucho el pollito. Siempre, siempre que los veo están ahí en la rostecería, mi mai, y acá me voy a echar mi dieta haitiana, mi mai. Comiendo aquí en la rostecería. Y siempre van a buscar esa banda, lo más barato, y aquí se encuentra, ¿no, mi mai? Buenísima salchichita, son tres y media de la tarde aproximadamente, y yo ya me gasté poco menos de la mitad del presupuesto. Ahorita en total nos quedan 55 pechareques, es lo que nos queda para seguir comiendo en la calle durante este día. Ya disfrutamos de esas salchichitas de rostecería, mi mai, que nos dieron a cuatro por diez pesos, baratísima, al igual que nuestros tacos de pastor, mi mai. Una orden de cinco a 20 pechareques, está, la neta, bien, bien vara. Y la guajolota que nos echamos en la mañana, creo que he comido bien, wey, soy un pinche encajoso, wey, he comido muy bien, y ya me estoy cajando y ya tengo hambre a esta hora. Pues creo que hasta ahorita me estoy administrando bien, ojalá que no siga igual de hambreado durante las siguientes horas, porque si no voy a sufrir mucho en las noches, mis maiz. Síganos acompañando, los veo en la siguiente comida. Mis santitos, han pasado aproximadamente tres horas después de la última comida, y ya estoy aquí con un chingo de hambre otra vez. Estoy por comerme un elotito, que son de los más chidos del barrio, aquí la neta están frente a la primaria Aníbal Ponce. Y, ¿de cómo están los elotitos, jefe? De 25 pechareques, banda de 25 varos, yo creo que está dentro del presupuesto. Ahorita son las, ¿me pregunto tus santos, tus elmi santos, porfa? Pero yo se quedó sin pila, como yo ya me han quedado sin pila, de comer tan poquillo. Son las 6.34. Vean el santos cómo es un romántico, wey, wey. Ya pocos hombres como él ahí en la tierra, wey. Vean nada más que chulada. Para esos hombres que traen a su chica de foto de pantalla, wey, ya están en peligro de extinción, la neta, wey. Vamos a echarnos un elotito, bien, wey. Jefe, el esquite igual está a 25 varos. Sí. ¿Qué crees que me llene más, don? ¿El esquite o el elotito? No, un esquite. ¿El esquite? A ver, échame un esquitito, ¿no, jefe? Por favor. Sí. Ahí está, jefe. ¿25 pechareques, va, jefe? Sí, claro. Ahí está, patrón. Dale, mijo, de los ojos. Gracias, muchachos, gracias. Gracias. Aquí está un poco de lo que nos queda para el presupuesto para comer este día. 30 varos. Creo que estuvo muy bien invertido esto, mi mai. El esquite sabe que es muy llenador y estos yo desde morro los pruebo y la neta nunca fallan, o están riquísimos. Ah, se me salva la boca bien recio. Le voy a entrar, mi mai. Y ya Dios dirá que hago con nosotros 30 pesos. Déjenme disfrutar esto, ¿no? Una verdadera delicia aquí los esquites del muchachón, mi mai. Ya tenía años que no he probado uno así con mayonecito y todo, y la neta ahorita todo me está sabiendo a gloria, mi mai. Y yo me di cuenta que soy un pinche hambriado de lo peor, güey, porque la neta no he comido mal, güey. Y si hacen el recuento de todo lo que había empacado, la neta está chido, pero ve, ahorita ya andaba acá casi llorando de hambre por estos esquites. La neta está muy bueno. Pues, ¿están tan buenos que este jefe? Nada más se pone tres horas, mi mai. Y lo primero que se le acaba a las patitas, las patitas las levanta desde antes, mi mai, porque es así, es lo primero que se le va. Después los esquites y al último los elotes, pero nada, se pone tres horitas, de cinco a ocho, y ya con eso. Un verdadero éxito los esquites del muchachón, y riquísimos, ¿eh? Solo hora y media después, ya estoy aquí abrazando lo que me queda, lo poco que me queda, con todas mis fuerzas, mi mai. Treinta pechereques, treinta pechereques, que ya no sé si vaya a aguantar desde ahorita hasta que me duerma, mi mai. Tengo que saber invertirlos bien. Y creo que estoy a punto de tomar la mejor decisión de este día, mi mai. Por acá voy a encontrar una oferta que no debo dejar pasar, un guarache sencillo, guarache sencillo que cuesta a veintidós pechereques, yo tengo treinta, todavía me sobran ocho varitos, mi mai, ocho varitos para despilfarrarlos, pero un guarachote creo que es lo que nos puede llenar ahorita, mi mai, eso me va a caer al puro pedo, sí, voy a andar al rato bien inflamado, mi mai, no voy a soportar yo, voy a dormir con puertas y ventanas abiertas porque voy a tragar pura masa y frijol, mi mai. Vamos a ver si todavía alcanzamos guarachito, ¿no? Si es lo ideal, es lo único que está de veintidós aquí, eh, tenemos suerte, mi mai. Dame guaraches sencillos jefe, me puede dar uno por favor, nada más uno, si nada más uno jefe, por favor, da veintidós, están va, y todo aquí en Iztapalapa, eh, todo, todo, todo mi mai, alta tierra gastronómica de la sede MX. Mis mai, pues aquí llegó mi guarache sencillo, eh, yo lo hago bien, yo lo hago bien, mandalo, voy a expandir así su quesito y su cebollita para que se vea más, más repleto, yo lo hago chido, la neta no hay queja, lo único mal es que al lado de mí está comiendo este culero, que mira, mira lo que se va a empujar al lado de mí, que tengo mi guarache todo miserable, mi mai, el santo se va a echar su guarache con aproximadamente unos cuatro huevitos que echaron ahí, mi mai, eh, ojalá y lo disfrutes, Mictorín, ojalá y lo disfrutes, mi mai, mientras yo voy a disfrutar aquí de mi guarache, esto es una chancla, es un guarache, yo me estoy echando una chancla. Vamos a entrarle, mis santitos, disfrutemos de este guarachito sencillo de 22 pechareques. Bien, muy bien mi guarache. Mi mai, la neta nada más me encantaba de envidioso, de que se me antojaba harto el guarachito que tenía el santos de huevo, pero la neta estuvo muy chido, eh, wey, y es un alimento bien noble, mi mai, es llenador de amadres, wey, salsita bien rica, frijolitos, más una tortillota gigante con queso, frijoles, y la neta las salsas bien ricas, se sacó un día ese guarache sencillo de 22 pechareques, pero ahora sí me dejó ya bien, bien erizo, mi mai, ocho guaros nada más, y fíjate que si estaba pensando, mis santos, mientras me acababa mi guarache que la cagué, no supe administrar bien mis cosas, wey, era comerme nada más dos salchichas de la rosticería, mi mai, guardarlas y aquí echáselas a mi guarachito y ya hubiera sido guarache de salchicha, wey, nada más que me dejé ir, mi mai, me ganó el hambre y ahí me comí las cuatro salchichas, pero, pero para eso usé este video, mis mai, para que ustedes no cometan los errores que yo cometí, pero mis santos, yo creo que, pues, si nuestro propósito era gastarnos los 100 baros, ahí quedanle a su madre estos 8 pesos, ¿no? A ver qué nos encontramos, a ver qué podemos comprar de 8 baritos, para ahora sí comer riquísimo con estos 100 baros, eh, la neta hasta ahorita hemos comido de poca madre, wey, no hay ninguna queja, eh, estoy en mi objetivo de gastarme estos 8 pechereques y vine aquí con estas guarditas de nata que la neta están bien perrona, mi mai, y ya me dijo mi compa que están a 10 baros, wey, yo les recuerdo que eran más baras hace, no tiene, ¿qué? No tienen ni 8, 9 años que compré una, mi mai, y estaban más baratas, pero ya subieron, mi mai, ya están a 10 pechereques, ¿cómo ves, mis santos? Me rifo la... Ya, ya fui a una basura todo el día, ya me voy a rifar una bien miserable, ¿no? ¿Cómo ves que le diga que me la dejo hecho? Me regateo el de las guarditas, sí me va a ver bien mal, ¿va? Pero ya luego me pongo a mano con el carnal, ahorita que se vaya la gente, como, porque sí me da pena, wey. Siempre pasa eso, ¿no, mi mai? Cuando vas a pedir fiado, siempre te esperas a que compren todo, mi mai, nunca dejas pasar a nadie en la fila, pero ese día, te dejas pasar a todos, a todas, hasta que se quede ya solo el donde la atiende, ya apliques tu labor. ¿Cómo están tus gorditas, dices, carnal? A 15 preparadas, hermano. ¿Y la sencilla? A 10. 10 baritos. 10 baritos. ¿Ya subieron, va, carnal? ¿O siempre andaba así? No, ya subieron un poco. Sí, ¿verdad? Sí, iba a decir, carnalito, si no había chance de que me dejara sacar la gordita en ocho pecharecas, que es lo que traigo, o que luego te los pase tú, me dices, ¿cómo ves? No, ahí llévatela porque te la chives. Ah, va a mandar toda madre, mi carnal, ¿no? ¿De qué va a ser? Eso es todo. ¿Ah, está rellena? No me digas eso. No, pues entonces para sacar crédito, ya pedirme unas dos que tres, ¿no, entonces? No, pues una, ¿qué será? Me imagino que la de Nutella es la que se lleva lavanda, ¿no? Sí, echame una Nutelita. Uy, le va bien calientito, mi madre, ¿cómo se ven? No, madre, es una verdadera delicia, mi madre. Ahí luego nos ponemos a mano, ¿no, mi madre? Muchas gracias, papi. Te debo, han entrado con 7 baritos contigo. Mis maes, lo logramos, lo logramos, mi madre. Pudimos comer todo el día en puestos de la calle con 100 pechereques. Vean nada más lo que comimos, una guajolota, una horta de tacos al pastor, unas salchichas rostizadas, un guarache sencillo, unos esquites y me alcanzó hasta para mi postrecito, mi may. Todo eso con 100 pechereques, bueno, y los 7 baritos con los que han entrado con mi carnale, que todavía se los debo. Nada más que sí, nos llevamos un par de lecciones, mi may, ¿no? Una en que no tomé nada en todo el día, güey. No tomé nada, mis santos. No le voy a dar chance a la shit de cómo moldearse, mi may. Puro todo pastoso, vas a ir como caballo, mi may. La verdad te voy a ir a cagar como caballo, pero la neta bien lleno, que esto va a todo dar. Y otra cosa que me di cuenta en este video, es que yo para el fin del mundo no voy a servir una verga, mis may. Mis may, la neta estuvo de poca madre, les dejamos el hashtag de este video para que ustedes lo comenten y sepamos que llegaron hasta el final y como muestra de agradecimiento, les demos un corazonzote, mi condenados. El hashtag es, hashtag acuérdate que debes 7 baros, acuérdate que debes 7 baros, mis may, para que yo siempre tenga presente esta deuda, porque yo tengo un detalle, mis santos. Siempre, siempre que presto dinero, allá ando chingue, chingue, chingue de temprano, pero el día que me prestan se me olvida. Si es hoy, como que tengo algo así en la mente bien raro, güey, no sé si sea una enfermedad, güey, no sé qué sea, un síndrome, güey, pero a mí siempre que me prestan dinero, se me olvida. Por eso, recuérdeme en los comentarios, hashtag, acuérdate que debes 7 baros para que yo le pague a mi carnal y sal de la deuda muy pronto, ¿no? Y van a ver si le voy a pagar, es más, para la próxima que lo vean a mi carnal, después de este video, díganle, ¿qué pedo Lalo sí te pagó? Y van a ver que ya va a estar saldada la deuda, mis máis.